Los abogados nunca deberían hacerle una pregunta a una abuela de Georgia si no están preparados para la respuesta. En un juicio, el fiscal de un pequeño pueblo del sur llamó al estrado a su primer testigo, una anciana. Se acercó a ella y le preguntó, Sir Jones, ¿me conoce? Ella respondió, Bueno, sí, lo conozco, señor Williams. Te conozco desde que eras niño y, francamente, has sido una gran decepción para mí. Mientes, engañas a tu esposa, manipulas a la gente y hablas de ellos a sus espaldas. ¿Crees que eres un pez gordo cuando no tienes el cerebro para darte cuenta de que nunca llegarás a ser más que un burócrata de poca monta? Si te conozco, el abogado quedó atónito. Sin saber qué más hacer, señaló al otro lado de la habitación y preguntó, Senora Jones, ¿conoce al abogado defensor? Ella volvió a responder, Pues sí, lo hago. También conozco al señor Bradley desde que era joven. Es vago, intolerante y tiene un problema con la bebida. No puede entablar una relación normal con nadie y su práctica jurídica es una de las peores de todo el Estado. Sin mencionar que engañó a su esposa con tres mujeres diferentes. Una de ellas era tu esposa. Sí, lo conozco. El abogado defensor casi muere. El juez pidió a ambos consejeros que se acercaran al estrado y en voz muy baja dijo, Si alguno de ustedes idiotas le pregunta si me conoce, los enviaré a ambos a la silla eléctrica.